El término robot procede de la palabra checa robota, que significa trabajo forzado. Los brazos robóticos poseen diversos grados de libertad, es decir, que pueden moverse de distintos modos. La mayoría de los robots se crean para hacer labores repetitivas y difíciles, peligrosas o que aburrirían de muerte a cualquier humano. Un brazo robótico se parece a uno humano. Tiene hombro, codo, muñeca y también mano. El hombro es en realidad una base inmóvil a la que está acoplado el resto. Primero, un ingeniero diseña todas las piezas en un ordenador. Después se ejecutan los planos. Para crear la carcasa exterior de la base, se da forma a una plancha de acero con una prensa guiada por ordenador. Luego, se pinta la carcasa con pintura en polvo, mediante un proceso electrostático que garantiza un acabado uniforme y perfecto. Se aplica una carga eléctrica negativa a la pieza y una positiva a las partículas de pintura. Esto hace que la pieza atraiga la pintura como un imán. Una vez seca la pintura, se recurre a la serigrafía para aplicar el conocido como diagrama de uso, que indica qué piezas se mueven, dónde y cómo. Ahora se pasa a la mano del brazo robotizado, llamada extremo efector. Los robots pueden contar con todo tipo de extremos efectores. Aquí se está haciendo un prensor, cuyas dos garras se unen para coger y transportar objetos. Para hacer cada garra, un taladro automatizado de metal hace un surco a lo largo y a lo ancho en un trozo de aluminio. Se monta la placa del circuito eléctrico, que después irá dentro de la base. Los seis motores separados del brazo robótico se conectarán a ella. A continuación, se incorporan las piezas mecánicas de la base. Primero el motor, que hace que el brazo gire. Después el engranaje, que va en el mango vertical que sujeta el brazo robótico levantado. Cuando el motor hace que el engranaje y el mango giren, el brazo robótico gira también. A la altura del hombro del brazo se instala un dispositivo de cuatro poleas. Cada una consta de dos ruedas de plástico sobre ejes separados, con una correa de goma colocada entre ellos, como un parchero giratorio. La correa tiene unas muescas que inciden en las incisiones de las ruedas. Las hacen girar y el brazo robótico se mueve. Cada junta del brazo robótico es apta y está programada para hacer una serie de movimientos específicos. Al igual que el brazo humano, la combinación de esos movimientos activa el extremo efector. Se inserta un cable eléctrico, que une el prensor con el hombro, en un circuito situado en el hombro. Después se atornilla todo el brazo a la base. Se conectan los cables del circuito de la base a los motores del hombro. Para hacerlo, deben agruparse los cables, 48 en total, y se insertan a través del mango acoplado a la base del brazo. Una vez conectado todo, se ajustan y comprueban los engranajes y las poleas para ver si todo funciona bien. Ahora ya pueden instalarse el prensor, la palanca y el dispositivo que los hacen funcionar. Cuando el dispositivo gira hacia un lado, el prensor se abre. Si gira hacia el otro lado, se cierra. Ahora se acopla el prensor ya montado al antebrazo, conectando su motor a un circuito que ya se ha instalado previamente. Se conectan los cables de los seis motores al circuito principal, que después se instala en la trasera de la base. El robot controlador, el cerebro que activa el brazo, es una unidad independiente. Controla todo lo que está conectado al circuito. Para mover el robot, el ordenador instalado dentro del controlador activa los motores necesarios. Puede controlar ocho motores, seis del robot y dos accesorios opcionales. Y se puede programar para que haga distintas tareas. De principio a fin, se ha tardado menos de 30 horas en montar este brazo robotizado. Puede levantar hasta 4 kilos y medio, el peso de un gato adulto, y puede moverse a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Muchos robots pueden reprogramarse. Es decir, que para cambiar sus movimientos, solo necesitan un programa nuevo. Desde la perspectiva empresarial, los robots pueden ser los empleados idóneos. Por supuesto, no pueden pensar por sí mismos, pero su productividad es constante. Nunca se ponen enfermos, ni se toman descansos para comer o tomar café.